Uy uy, morenada, listo 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 ¿Quién buscó una mujer? Bella, mujer, cara bonita ¿Quién busca una mujer? Bella, mujer, cara bonita Mucha plata debe tener pa' mantener mujer bonita Mucha plata debe tener pa' mantener mujer bonita Bien jovencita, cara bonita, una joyita Linda y bonita Bien jovencita, cara bonita, una joyita Linda y bonita Mientras que yo Morenada, morenada Bailo morenada Es mi mujer, otro nivel, baila morenada Mientras que yo Morenada, morenada Bailo morenada Es mi mujer, otro nivel, baila morenada Música Música Listo, 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 listo ¿Quién buscó una mujer? Bella, mujer, cara bonita ¿Quién busca una mujer? Bella, mujer, cara bonita Mucha plata debe tener pa' mantener mujer bonita Mucha plata debe tener pa' mantener mujer bonita Bien jovencita, cara bonita Una joyita Linda y bonita Bien jovencita Cara bonita Una joyita Linda y bonita Mientras que yo Morenada, morenada Bailo morenada Es mi mujer, otro nivel, baila morenada Mientras que yo Morenada, morenada Bailo morenada Es mi mujer, otro nivel, baila morenada Bailo morenada Música 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 Música